Buenas noches Bueno, muchas gracias, como casi todos habláis español, pues yo encantaba Muchas gracias, bueno, estamos muy contentos de poder estar también en esta Bienal en Amsterdam y poder compartir con estos grandes músicos, con la Netherland Ensemble que son unos músicos extraordinarios, con un amor al flamenco y hemos hecho un trabajo con mucho cariño y con todo nuestro respeto hacia ellos y ellos a nosotros Entonces, ha sido unos momentos muy bonitos y ya, bueno, ya esta es la penúltima actuación pero estamos muy contentos Muchas gracias, Netherland Ensemble, gracias Muchas gracias Muchas gracias A cantar unos tangos para ustedes Gracias 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 Ay, anda diciendo a tu bares, anda diciendo a tu bares que yo a ti te he entretenido Y yo te tengo un baico en el libro Ay, anda diciendo a tu bares que yo te he entretenido Ay, anda diciendo a tu bares que yo te he entretenido Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene Seguiéndome en caso este año, año de caso el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!